Otra parte... No esté vallado igual... ¡Ay! ¡Ay, pero que ya! ¡Un perro! ¡Espera! Espera, 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 espera... Pero se la ha llevado, pero... ¡Joder! ¡Ay, ay! ¿El gos? No, no lo sé, se nana por ahí... ¿Ha acabado de operar así? No lo sé... ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? Por ahí... Hostia, chaval... ¿Es el gos? No, pero visteis de la finestra que está...